Música Aquí hay otra verdad que está más dura que todo lo que hemos visto hasta ahora Y si te la digo, no me vas a mirar bien Me acuerdo que la primera vez que yo prediqué este mensaje a la odisea Estaba en una iglesia en California y tenía este servidor 19 años Un niño Me habían invitado a predicar en esa iglesia y me acuerdo el nombre de la iglesia y del pastor Porque se fue a quejar a la conferencia Y en la reunión de pastores dijo, no inviten a ese muchacho gambeta Porque lo que hace es ir a atacar a los pastores y a la iglesia Porque yo había dicho que la carta de Jesús a la odisea Está dirigida al ángel de la iglesia y el ángel de la iglesia es el ministro Y no le gustó Pero también dije esto que voy a decir ahora Y eso me costó Que no me volvieran a invitar no solo a esa iglesia Sino a muchas otras iglesias con 19 años que yo tenía Y lo que voy a decir está muy duro Más duro que todo lo que hemos escuchado hasta ahora Pero no lo voy a decir yo No voy a decir el Señor Yo no soy el Señor Yo voy a leer lo que Él dejó escrito He aquí yo estoy a la puerta Y llamo Y ese versículo nosotros lo usamos tanto Para los llamados Y decimos Jesús está a la puerta del corazón Y llama Ábrele la puerta y déjalo entrar Pero Jesús le está diciendo eso a la odisea A su iglesia adventista Y le dice Ábreme la puerta Y si Jesús está a la puerta Y está llamando y quiere entrar Quiere decir que no está en la iglesia Está fuera Porque lo dejaron fuera Tú dices ¿Qué pastor? Ya ven porque no me dejaron más predicar Porque les dije Que la iglesia adventista No tenía la presencia de Cristo dentro de ella Y eso fue una herejía Eso fue una blasfemia Me dijeron Eso fue una bofetada Eso era suficiente Para que nunca más volviera a predicar Porque con 19 años Me atreví a decir Que la presencia de Cristo No estaba En la iglesia Adventista Y tú que me estás escuchando hoy Dices ¿Y cómo te atreviste a decir eso pastor? ¿Y todavía lo sostienes? A ver Busca conmigo Eventos de los últimos días Eventos de los últimos días Vamos a la página 50 Arriba en la página La iglesia La iglesia se encuentra En el estado laodicense La presencia de Dios No está en su medio ¿Puedo decir eso? ¿O Dios dijo eso? Dios la presencia no está en su iglesia Aquí en el libro Eventos de los últimos días Le pusieron nomás esa frasecita Lean el capítulo De donde está tomada esta frase Y se van a espantar ¿Alguno de ustedes sabe De donde está tomada esta frase? Ahí está en el libro ¿Qué dice el libro? ¿Qué dice? Dice 1NL99 ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron en su libro Eventos de los últimos días? Dice 1 El número 1 Y luego una N Y una L Y luego el número 99 Y entre paréntesis Dice 1898 En 1898 Elena de Juárez dijo Que la presencia de Dios No estaba en la iglesia dentista ¿Por qué sería? ¿Sería que hoy está? ¿Será que hoy sí está? La pregunta es ¿Por qué ella escribió esto? Hay que leer De lo que está hablando ¿Saben lo que dice? Bueno En primer lugar 1NL 1 quiere decir Volumen 1 NL Quiere decir Notes and leaflets Notes and leaflets En español sería algo como Notas y panfletos Leaflets son panfletos En aquella época Cuando Elena de Juárez estaba viva Cuando ella recibió una visión A veces no había tiempo de esperar A publicar un libro Con todo lo que el Señor le había revelado Para escribirlo Y lo que ella hacía Era Escribía una nota Y la mandaba A quien se la tenía que mandar De inmediato Otras veces Publicaba sus visiones O los sueños que Dios le daba Le daba en panfletos Sueltos De 3, 4 páginas Lo que Dios le había mostrado Con el tiempo Se usaron Esas notas Que ella tomaba de sus visiones Y esos panfletos Para publicarlos En libros Y hoy en día Hay dos volúmenes Volumen 1 y volumen 2 Donde se publican Todas las notas Y panfletos Yo tengo esos libros En mi computadora No los tengo físicamente Porque no están publicados De esa manera Pero se pueden conseguir todavía De libros antiguos Cuando se publicaron Y saben lo que sigue diciendo Esta cita El próximo El próximo párrafo Dice así La iglesia se encuentra En el estado Laodicense La presencia de Dios No está en su medio Que cosa tan terrible Es dejar al Señor Fuera de su propia iglesia Dejar al Señor Fuera de su propia iglesia Esto es algo grave ¿Por qué Elena de Huayt Escribió esto? Sigan leyendo El próximo párrafo La asociación general Misma Se está corrompiendo Con equivocados Sentimientos Y principios La asociación general La asociación general La asociación general La asociación general Se está corrompiendo Se está corrompiendo Con sentimientos Y principios Equivocados Los dirigentes Máximos De la iglesia adventista Están corruptos Los hombres Que dirigen Se han aprovechado De los que suponían Que estaban bajo Su jurisdicción Estaban decididos A que esas personas Se sometiesen A sus condiciones Querían gobernar A toda costa Aquí se va a hacer Lo que yo digo Y si no Borro a la iglesia entera Y la tiro para afuera El poder despótico Que se ha desarrollado Como si el cargo Hubiera Convertido a los hombres En dioses Me hace temer Y debe producir temor Cuando un hombre Que tiene un cargo En la iglesia Se cree que es como Dios Tiene que hacer temblar Y temer Debe producir temor Hay que tenerle miedo A eso Es una maldición Donde quiera se lo ejerza Y quien quiera Lo ponga En práctica La página que sigue La cincuenta y uno La voz De Battle Creek Ustedes saben Lo que era Battle Creek Si usted no es adventista O no conoce Historia adventista Pues no sabe Lo que es Battle Creek Pero si usted conoce Un poquito de historia Adventista Sabe que en Battle Creek Estaba la sede De la iglesia adventista A nivel mundial Estuvo En esa época Estaba la sede De la iglesia adventista A nivel mundial En Battle Creek Que es una ciudad En Michigan Por más de cincuenta años Estuvo allí Más adelante Se trasladó A Washington D.C. La sede De la iglesia adventista Y es donde está ahora Pero ella escribió En el año 1896 Lo mismo Que escribió En 1896 En 1895 El año anterior Que la asociación general Se está corrompiendo Y hay hombres Despotas Que se creen Que pueden mandar Y hacer lo que se les da La gana Y en el año 98 Escribió Ya la iglesia Se encuentra En el estado De la odisea La presencia De Cristo No está en medio De ella Miren lo que escribió La voz de Battle Creek Que ha sido considerada Como autoridad Para aconsejar Como debiera hacerse La obra Ya no es La voz De Dios La conferencia General Ya no es Más La voz De Dios Próxima cita Han pasado Algunos años Desde que He considerado A la asociación General Como la voz De Dios No more Few years back I said no more Han pasado Algunos años Desde que yo Considero La asociación General Como la voz De Dios Próxima cita El hecho De que estos Hombres Debieran estar En un sitial Sagrado Como si fueran La voz De Dios Al pueblo Los dirigentes A nivel mundial De la iglesia Adventista Como creíamos Que la asociación General Lo era Es un asunto Del pasado Wow She wrote that Over a hundred years ago Escribió hace Cien años Atrás esto Mi pregunta es Si ella estuviera Viva hoy en día Y viera lo que hoy Está pasando En nuestra iglesia Que escribiría Tú puedes decir Pastor Bueno Pero eso fue Entonces La iglesia Estaba pasando En ese momento Por lo que se Conoció Como la Apostasía Alfa La primera Gran apostasía De la iglesia Y de los Dirigentes Pero ella Profetizó Que justo Antes De la venida De Cristo Iba a haber Una apostasía Peor En el mismo Capítulo Que estamos Leyendo Del zarandeo Dice En la página Ciento Ochenta Y dos En las escenas Finales De la historia De esta tierra Hombres A quienes Dios Ha honrado Grandemente Imitarán Al antiguo Israel Un Abandono De los Grandes Principios Que Cristo Ha establecido En sus Enseñanzas Abandono De los Principios De Cristo La Implementación De proyectos Humanos Usando Las Escrituras Para Justificar Un curso De acción Equivocado Bajo La operación Perversa De Lucifer Wow Manejados Por el Diablo Confirmarán A los Hombres En el Error Y la Verdad Que necesitan Para Protegerlos De prácticas Erróneas Se Filtrará De su Alma Así Como El Agua Se Filtra De un Vaso Agrietado Muchos Mostrarán Que no son Uno con Cristo Que no están Muertos Al mundo Como para que Puedan Vivir Con Él Y serán Frecuentes Frecuentes Las apostasías De hombres Que han Ocupado Cargos De Responsabilidad Frecuentes Las apostasías De hombres Que han Tenido Grandes Cargos De Responsabilidad Estaba Profetizado Se Iban Abandonar Los Principios De Cristo Para Implementar Proyectos Humanos Usando Las Escrituras Para Justificar Un Curso De Acción Equivocado Ustedes Saben Que esto Está Pasando Ahora Mismo Subtitulado Subtitulado